Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la burbuja de Síspila. Dentro título. Hoy, encontrada debajo de una sonrisa tenemos Smile, film dirigido por Parker Finn y protagonizada por Sushi Bacon, Jessie T. Asher, Kylie Galdner, Katelyn Stacey y Cal Penn, con una duración de 115 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2022. Parker Finn, con un buen comienzo en su carrera como guionista y director desde el principio, todo desde la dirección, las actuaciones, hasta la cinematografía y el diseño del sonido, fue absolutamente impresionante. Con un bajo presupuesto logró esta hazaña y la película era simplemente fascinante de ver. Una doctora tiene un paciente suyo que se suicida frente a ella, luego comienza a experimentar sucesos extraños y enterradores que no puede explicar. Vamos a ver un breve resumen de esta historia. Esto empieza con Rose de niña observando una habitación que parece una pocilga y a su madre muerta en la cama. Ella luego se despierta, se ve que se estaba tomando un descanso en sus horas de trabajo. La cosa es que Rose es terapeuta y la llaman para que asista a una sala psiquiátrica. La doctora Rose Cotter se encuentra con Laura Weaver, una estudiante graduada que presenció como su profesor de Historia del Arte se suicidaba varios días antes. Laura afirma que una entidad que toma la forma de personas sonrientes la ha estado aterrorizando y le ha dicho que, bueno, que va a morir. Poco después, Laura tropieza con el suelo y comienza a gritar. Rose pide ayuda por teléfono. Al girarse ve a Laura de pie y sonriendo como una loca. Con un fragmento de un jarrón roto, Laura se suicida cortándose la garganta. Rose es interrogada algo más tarde por dos policías pero la verdad es que no tiene mucho que decir. En los días siguientes, las alucinaciones continúan haciendo que Rose parezca desquiciada y peligrosa para las personas que la rodean, incluidos su familia y amigos. Algo más tarde, Rose ve a su paciente maníaco, Carl, sonriendo y gritando que se va a morir. Ella llama a los enfermeros para que lo sujeten, solo para ver que el paciente estuvo dormido todo el tiempo. Preocupado por el bienestar mental de Rose, su supervisor, el doctor Morgan Desai, le da una semana libre para que así, bueno, se relaje. Ella visita a su ex terapeuta, la doctora Medalyn Northcott, quien sugiere que sus problemas provienen de su madre abusiva y enferma mental, cuya muerte por sobredosis presenció cuando era niña, lo que vimos al principio. Ya en la fiesta de cumpleaños de su sobrino, le hace un regalo. ¿Y sabes lo de la caja de Rodinger? Bien pues, aquí se hace realidad y se ve que había un gato dentro, pero claro, al abrir la caja estaba muerto. Ella ve a una invitada en la fiesta que la sonríe y tropieza con la alfombra y se cae sobre una mesa de vidrio, terminando la fiesta en un caos. Rose comienza a sospechar que ha sido maldecida por algún tipo de entidad sobrenatural, pero no logra que su prometido Trevor la crea. Al enterarse de que el profesor de Laura estaba sonriendo antes de su muerte, Rose visita a su viuda Victoria y se entera de que se volvió cada vez más inestable después de presenciar cómo una mujer se suicidaba varios días antes de su muerte. Entonces Rose le pide a su ex novio Joel, un detective de policía, que revise los registros policiales. Encuentra varios casos en los que alguien presenció un suicidio. Luego, unos días después, murió por suicidio frente a otras personas, que continuó el patrón. Ella visita a su hermana Holly e intenta explicarle la situación, pero sólo tensa aún más su relación cuando discuten comparando el comportamiento de Rose con su difunta madre, cuando Rose finalmente responde que no sabe nada de lo que sucedió. Las alucinaciones continúan aumentando en intensidad. Joel la llama y le revela que descubrió que todos los testigos murieron por suicidio en una semana, descubriendo así que Rose está maldita. La excepción fue Robert Talley, quien en cambio asesinó a otra persona. Rose y Joel visitan a Robert en la cárcel, donde este último afirma que la entidad se alimenta del trauma y la única forma de escapar es matar a alguien frente a un testigo de una manera lo suficientemente brutal como para causar un trauma psicológico importante, transmitiéndolo a la entidad. Ella rechaza totalmente cabreada la opción y se va. Se enfrenta en casa a la entidad en la forma de Madeleine, donde alegremente le advierte que se está quedando sin tiempo. Rose conduce impulsivamente a su hospital con un cuchillo y asesina a Carl frente a Morgan para pasarle la entidad. Cuando de repente comienza a despegarse de la cara, ella descubre que todo el evento fue una alucinación y que había estado en su vehículo todo el tiempo. Ella se aleja apresuradamente, aunque no antes de que Morgan vea el cuchillo. Preocupado por el peligro que ella pueda representar, alerta a la policía. Ella conduce hasta la casa de su familia abandonada, convencida de que no puede transmitir la entidad si se queda sola. Rose se enfrenta a la entidad en la forma de su madre, donde se revela que cuando era niña, Rose ignoró temerosamente sus súplicas de ayuda después de una sobredosis y accidentalmente la dejó morir. La entidad ataca a Rose, pero ella logra someterla y luego le prende fuego antes de huir de la casa en llamas. Se la representa alejándose de su antigua casa y parece que está libre de la entidad. Conduce hasta el apartamento de Joel, donde él la consuela. Cuando Joel comienza a sonreír, Rose se da cuenta de que nunca salió de la antigua casa y que la entidad aún está viva. Pronto, el verdadero Joel se detiene después de haber rastreado el teléfono de Rose. Ella, convencida de que él puede ser la entidad o su próxima víctima, corre gritando hacia la casa y deja fuera a Joel, solo para darse cuenta que accidentalmente se ha entrenado con la entidad. El demonio se acerca a Rose ahora desesperada e inmediatamente se arranca la piel para revelar su verdadera forma. Una criatura humanoide grotesca con múltiples conjuntos de mandíbulas deformes anidadas dentro de una boca enorme y sonriente. Al ver esto, Rose queda completamente paralizada por la conmoción y la entidad se fuerza dentro de su cuerpo a través de su boca. Joel derriba la puerta principal solo para ver a una sonriente Rose prendiéndose fuego, pasándole la entidad a Joel. Fin de esta historia. La historia es un poco cliché en algunos puntos, pero está bien escrita y bien hecha la mayor parte del tiempo. La actuación también es excelente, lo cual no siempre es algo común en lo que se trata películas de terror. Está muy bien dirigida y la atmósfera es realmente inquietante. Este fue el primer largometraje de Parker Finn. Realmente espero que haga más películas como esta. Darle una oportunidad. Diría que valió la pena el tiempo para los fanáticos del terror como yo. No se trataba solo de algunas secuelas como Annabelle o Insidio, sino de algo más. Estoy satisfecho con el ritmo. No miré para ver cuánto tiempo duraba la película, pero casi en dos horas todo me pasó volando. Para mí esta fue una película completa y disfruté en buenos puntos. Y la cosa es que termina satisfactoriamente. Mi valoración de Smile es de un 7 sobre 10. El diseño de sonido realmente eleva una buena parte de la película, enfatizando el silencio hasta el punto de que cuando llega un ruido fuerte es realmente impactante. Está lejos de ser perfecta y a veces tropieza, pero es una de las mejores películas de terror estrenadas en el año 2022 y su ambición inteligente es algo digno de contemplar. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.